¿Para quién es la canción? Diga. Aquí para la cámara, pues. ¿Para quién es la canción? No, vamos a cantar, mamá. No, no, pero ¿Para quién es la canción? ¿Para quién es la canción? Diga, pues. No, no. ¿Para quién es la canción? measurements lower en elIND igual por dentro Gracias. Gracias. Gracias.